La ministra de salud, Simena Aguilera, ha expresado su firme apoyo al proyecto para la construcción de un nuevo hospital bicomunal en Quintero Puchuncabí, una iniciativa que promete mejorar significativamente la atención de salud en esta área de la región de Valparaíso. En una reciente reunión realizada en Valparaíso, Aguilera manifestó su satisfacción con los avances del proyecto, destacando la adquisición de un terreno por parte de la municipalidad de Quintero, lo que representa un paso importante hacia la materialización de este anhelo. Nosotros vemos con muy buenos ojos este proyecto, lo vamos a apoyar, dijo la ministra, subrayando la relevancia de la iniciativa para las comunas de Quintero y Puchuncabí. El terreno en cuestión, que abarca 6,5 hectáreas, está ubicado en la vereda sur de la ruta F-210, a la altura del kilómetro 5 y a menos de 2 kilómetros de la ruta F-30B. Esta ubicación estratégica facilitará el acceso a los servicios hospitalarios para los habitantes de ambas comunas. La donación del terreno, realizada por las familias Montempi y Urenda, incluye un estudio de mecánica de suelos y el cierre perimetral, lo que permitirá que las obras de construcción comiencen tan pronto se asigne el presupuesto necesario. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios.